San Edmundo Rey San Edmundo, también conocido como Edmundo del Anglia Oriental, fue un monarca y mártir cristiano que gobernó en el siglo IX. Nació alrededor del año 841 en el reino de Anglia Oriental, una región que corresponde a lo que hoy es Inglaterra. Edmundo pertenecía a la familia real de Anglia Oriental y se convirtió en rey de esta región en el año 855 a la edad de 14 años después de la muerte de su tío. San Edmundo se destacó como un gobernante piadoso y compasivo, a pesar de su juventud demostró cualidades de liderazgo notables, fue conocido por su generosidad con los pobres y su preocupación por el bienestar de su pueblo. Durante su breve reinado, se esforzó por mantener la paz y la justicia en su reino. Uno de los momentos más significativos de la vida de San Edmundo fue su negativa a renunciar a su fe cristiana, a pesar de las presiones para convertirse al paganismo durante la invasión vikinga de Anglia Oriental. Los vikingos, liderados por el caudillo y Varel deshuesado, invadieron la región en 869. En medio del conflicto, Edmundo se negó a renunciar a su fe y se mantuvo firme en su creencia en Jesucristo. La resistencia de San Edmundo ante la presión de los invasores vikingos lo llevó a ser capturado. Fue sometido a torturas y finalmente martirizado por negarse a renunciar al cristianismo. Según las crónicas, los vikingos lo ataron a un árbol y lo sometieron a flagelación y martirio con flechas antes de darle muerte. A pesar de la brutalidad de su martirio, San Edmundo mantuvo su fe hasta el último aliento. La fecha de su muerte se registra el 20 de noviembre del año 869 y este día se celebra como su festividad. La tradición cristiana lo honra como un mártir y un santo debido a su valentía y fidelidad a su fe durante un periodo de persecución. La historia de San Edmundo se ha convertido en parte de la herencia cristiana de Inglaterra y es venerada en la iglesia católica y también en la anglicana. Su vida y martirio son un recordatorio de la valentía y la firmecia en la fe, así como un testimonio de su devoción al cristianismo. Además, San Edmundo es considerado el santo pantrón de Anglia oriental y de los reyes. A pesar de su corto reinado, la memoria de San Edmundo ha perdurado a lo largo de los siglos y su legado sigue siendo relevante en la historia y la fe cristiana de Inglaterra. Su martirio y su ejemplo de fidelidad continúan inspirando a generaciones posteriores a mantener su fe en situaciones adversas. San Edmundo es recordado como un mártir y un rey que no cedió ante la persecución y que mantuvo su fe cristiana hasta el día de su muerte. Oremos Señor, en tus manos y en las manos de tus ángeles confío mi alma este día, la de mis parientes, mis benefactores, mis amigos y enemigos y a todo tu pueblo católico. O Señor, por los méritos y las oraciones de la Santísima Virgen María y de la intercesión de San Edmundo Rey, guárdame hoy de todo deseo maligno e ingobernable, de todos los pecados y tentaciones del demonio, de una muerte repentina y no provista, y de los dolores del infierno. Ilumina mi corazón con la gracia de tu Espíritu Santo. Concédeme, así como lo hizo el Rey San Edmundo, que sea obediente a tus mandamientos, que nunca me separe de ti, oh Jesús, que vives y reinas con Dios Padre y el mismo Espíritu Santo para siempre. Amén. San Edmundo Rey, ruega por nosotros. Amén.